Con mis manos, con mis pies, con mi corazón yo te alabaré Con mis manos, con mis pies, con mi corazón yo te alabaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey Yo te alabaré Por siempre te adoraré Yo te alabaré Día tras día yo te serviré Yo te alabaré Mi voz será solo para ti Yo te alabaré Porque tú eres todo para mí Yo te alabaré Aunque ande por el valle de la muerte, digo así Yo te alabaré Es que tengo que adorar por el gozo que hay en mí Yo te alabaré Y dile a decir Yo te alabaré Hoy canta conmigo el pueblo Yo te alabaré Yo te alabo con barba y sal serio Yo te alabaré Con danza y con bandero Yo te alabaré Que adoraré conmigo el timbalero Yo te alabaré Yo te alabaré Vamos, pueblo latino Yo te alabaré En México En Honduras Argentina Ecuador Perú El Salvador Guatemala Costa Rica En Panamá, Colombia, en Bolivia, en Chile, en Nicaragua, en Santo Domingo, en Cuba, en Venezuela, Uruguay, Paraguay, Brasil, Norteamérica, y todo el mundo, y desde mi tierra, Puerto Rico, mi corazón, yo te he hablado.